¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de luchar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de brillar! ¡No, no! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de bailar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de gritar o no! Siempre tan hermosa, tan muda y tapón Tienes que pelear ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de luchar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de brillar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de bailar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de gritar o no! Siempre resistiendo a la malas lenguas ¡Nunca, nunca te rajas! ¡Woooh! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de luchar! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡No dejes de brillar! ¡No! ¡Ey! ¡Chicamor! ¡ olmaz! ¡No dejes de britar! ¡Hey! ¡Sin favor! ¡No dejen de gritar, oh no! ¡Hey! ¡Sin favor! ¡No dejen de luchar! ¡Hey! ¡Sin favor! ¡No dejes de brillar, oh no! ¡Hey! ¡Sin favor! ¡No dejes de bailar! ¡Hey! ¡Sin favor! ¡No dejes de gritar, oh no!